Hoy participamos de la construcción de soluciones con la comunidad de Ray Curren. Realmente, como la mayoría de nuestros problemas en Costa Rica son complejos, sin embargo, una gran cantidad de jerarcas escuchamos a la comunidad, necesitamos mover el colegio, realmente vimos como el lugar donde en este momento está ubicado, a pesar de que se nos decía que cuando se construyó en el 2013 no presentaba problemas de inundación, pues ya ha generado estos problemas, incluso con la última tormenta que vivimos con Julia, ya también presentó problemas de inundación y estamos con la mayor disposición de construir soluciones. No tenemos realmente una mesa de diálogo con la comunidad, sino una mesa en donde estamos construyendo estas soluciones, gracias a Dios por tratarse de temas complejos, pues se requieren de voluntades de muchas instituciones y en la administración Chávez Robles trabajamos como un equipo para darle soluciones a las comunidades o en el caso del lenguaje INDER a los territorios.